Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calleí, Puerto Rico, y en los que están reunidos y conectados a esta actividad en los diferentes países, que las bendiciones de nuestro Padre Celestial y la del Pacto sean sobre cada uno de ustedes, y que para mí también un cordial saludo al misionero internacional Dr. Miguel Bermúdez Marín y a la referenda Epifanio López y a la congregación reunida allá en Monterrey, Nuevo León, México, y a todos los que están reunidos en los diferentes países hoy viernes 21 de diciembre de 2018. Es para mí una bendición y privilegio grande dirigirme a cada uno de ustedes en esta noche para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra del Señor. Para hoy viernes 21 de diciembre de 2018, tendremos como tema de estudio bíblico El séptimo sello y la juventud eterna, ese es el tema de nuestro estudio bíblico para esta ocasión.